Desde su primera conferencia dio noticia, el Municipal Pérez Celedón tendría por lo menos cinco llegadas para el torneo de apertura 2022. Sí, yo creo que tenemos unos cinco puestos que estamos valorando para poder traer, tal vez un lateral derecho, un central, un volante mixto, un extremo y un delantero. Bueno, el club ha tenido algunas bajas precisamente en esas posiciones y es importante poder reforzar en esas posiciones donde ya hay algunas bajas. La Junta Directiva trabaja con el entrenador para buscar las piezas necesarias. Ya hemos hablado de ese tema y esas posiciones que él acaba de mencionar las que vamos a reforzar. Estamos encaminados a eso, ya estamos hablando con diversas partes de otros clubes o otras regiones para ver si podemos lograr traer esas posiciones. Aunque llegarían nuevas caras, el entrenador también dará espacio a figuras jóvenes de la cantera de los Guerreros del Sur. El municipal Pérez Celedón ya anunció. Las salidas de Lucas Emanuel Gómez, Randall Cordero, Roy Smith, Yamir Ordain, Sterling Matarrita y Diego Mezen.